Diferente porque tengo amor de escuchar tu voz en la presencia de Jesús. Yo sé que el perfecto divino no viene de mí, sino que viene del sagrado plazo de Jesús. Déjame ver, Señor Jesús, yo sé que el perfecto divino no viene de mí, sino que viene del sagrado plazo de Jesús. Señor Jesús, yo sé que el perfecto divino no viene de mí, sino que viene del sagrado plazo de Jesús. Señor Jesús, yo sé que el perfecto divino no viene de mí, sino que viene del sagrado plazo de Jesús. Déjame, Señor Jesús, yo quiero ser igual. 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 Gracias por ver el video.